Ha sido bastante aceptable el día de hoy, considerando que es el primer día que iniciamos con la reapertura del mercado. Ha habido afluencia de personas, han cumplido con los protocolos, la gente, la ciudadanía también ha colaborado. A los vendedores se les ha realizado un chequeo médico previo el día de ayer. Al ingreso a los clientes se les toma la temperatura, se coloca alcohol o desinfectante en sus manos y pasan por un túnel de desinfección. Mientras dura la emergencia, la idea es brindar la protección para todas las personas del Cantón Girón y especialmente que tengan la confianza de venir al mercado y adquirir los productos. Se ha realizado la señalética correspondiente tanto en el piso como dentro del mercado, entonces se puede guardar esta distancia sin ningún problema en caso de que hubiera gran afluencia de personas. Sí, mis funciones en este día han sido básicamente ayudar a las personas adultas mayores, entonces yo he estado ingresando con ellas para que, haciéndoles el recorrido, para que ellas puedan comprar. Estoy seguro que aquí estamos expediendo un producto que garantiza de alguna manera, garantiza a la ciudadanía un mejor control. Netamente es gente de Girón, gente de los campos que ha venido, gente de concesionarios que están aquí, es solo gente de Girón. No hay ni una persona que no sea de Girón, excepto que había el día de hoy en la parte de afuera, en las calles, un señor veniendo a marescos, pero igualmente se le ha hecho retirar al señor. Esperemos que se mantenga porque también pedimos el apoyo, que nos apoyen también las autoridades, como es la policía, para hacer un control general en cuanto a las calles, que no se venden ya los productos en las calles, en las veredas, sino también tenemos el mercado que estamos cumpliendo, como digo, con los protocolos. Al momento que salen también, se le coloca al cliente o a la ciudadanía, se le coloca también el desinfectante o alcohol. Sí ha habido movilizaciones de gente, sí se ha vendido, no tanto, pero sí se ha vendido un poquito. Y así lo esperamos para que, haciéndoles una invitación a todas las personas a que sigan viniendo acá al mercado para que se vuelva de nuevo, no como antes siquiera, pero siquiera irnos incentivando que hay que continuar y valorar lo que tenemos aquí en el Centro Comercial Girón, sobre todo los productos frescos, como usted puede ver, aquí tenemos el pollo fresco del día, a bajos precios, la atención y con su debido también protección para los productos que se pueda vender. Y esperando que vengan, para que en verdad se supere nuestro Centro Comercial Girón, porque aquí nos ha dado la prioridad a los gironenses a que podamos vender aquí los productos que se tiene. Sí, 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 de todo, porque va a ser rotativo. De mañana estaba desesperante, pero después ya pasó las horas, ya sí hubo un poquito de gente, me ven, sí se ha vendido alguito. También queriendo hacer un anuncio a todos los clientes que se den una vueltita para que se regresen al mercado porque ya se reabrió. Sí, de todo, poquito y poquito de todo. Carnecita, mantequita, fritada, naranjitas, limoncitos, de todo, poquito y poquito. Los precios normales como todo siempre ha sido, sí, yo de mi parte no he subido los precios. Le damos una invitación a todos que vengan martes, jueves y sábado y mejor los domingos nos dedicaramos a nuestra familia. Como decir, los precios están igual, no, no, no han alterado, pero sí recomiendo que, como decir, que salgan otros días también con más productos. Sí está bueno que abran los otros días, jueves y sábados, que dijeron también. No, 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 no. No, 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 no Gracias.